vamos al próximo segmento y es Lean Comics es mi segmento mira, tenía hoy unos cómics que quería hablar de ellos quería hablar de cómics de Iron Lantern pero tenemos una noticia más importante y más seria, ¿verdad? y es el fallecimiento de una leyenda perdemos otra leyenda estos años se nos están acabando las leyendas se nos están acabando los pilares del mundo de los cómics y, ¿verdad? estamos hablando del legendario John Romita Sr padre del artista favorito de Jan John Romita Jr actually, John Romita Jr. es uno de mis artistas favoritos y obviamente, ¿verdad? los que quizás leen cómics y no buscan la historia o llevan poco tiempo en el hobby o, ¿verdad? no conocen a todos estos artistas fuera de Stan Lee y Jack Kirby que son los bien grandes John Romita Jr. es un pilar del universo de Marvel fue partner de Stan Lee yo diría que más que ningún otro creador no es tanto en la importancia porque obviamente el partnership de Stan y Jack Kirby no tiene no hay nada que lo paque exacto pero yo diría que el Stan y Jack Kirby Stan y Steve Ditko y Stan y John Romita son tres dupletas que oye, pero Romita no se queda atrás con personajes que creo que son Romita es el tipo y vamos y vamos a vamos a hablar de eso vamos a hablar de su impacto vamos a hablar de su impacto primero él toma las riendas y obviamente él es mega importante en el título en el personaje y en el título de Amazing Spider-Man ¿verdad? cuando Steve Ditko se va de Marvel que deja deja el título ¿verdad? problemas con Stan Lee precisamente y problemas por ¿verdad? lo que se habla siempre que Stan Lee no le ha dado el crédito que se merecía o whatever aunque Stan Lee le soltó a Steve Ditko más que a nadie yo creo John Romita toma las riendas del arte de Amazing Spider-Man que era el título de Spider-Man portadas clásicas ¿quién no ha visto esta portada? este es Spider-Man 50 primera aparición de Kingpin creado por Stan Lee y salud y John Romita y te digo una cosa y Ditko ¿verdad? claro sin Ditko no hay Spider-Man definitivamente pero si yo cierro los ojos mi Spider-Man es el de John Romita es el de John Romita si tú tuviste On The Root On The Root de Spider-Man unos textos de Spider-Man o algo así en los 80 si la serie de animada de los 60 Amazing Friends todo esto ese era el look que era un poquito más stylized los ojos no era el disco dibujaba bonito más lindo exacto todo era gorgeous el Ditko era un poquito más weird y eso funcionó y obviamente es parte del personaje pero la imagen de Marvel si Marvel te escribía en la carta el Letterhead tenía un Spider-Man de John Romita a ese nivel él era el estándar él era el Marvel guy él era el company man exacto so Spider-Man No More esta imagen ¿quién no ha visto esto? especialmente ¿quién no vio Spider-Man 2? y vio esa imagen traída a la vida por Sam Raimi y Doi Maguire John Romita Jr. fue quien dibujó esa página y acuérdense que los cómics de Marvel se dibujaban en el método Marvel que era un plot pequeño y el artista era quien hacía los dibujos y después Sam Lee le ponía las burbujitas le llenaba las burbujas con los diálogos así que el pacing de todas estas historias lo hacía el artista lo hacía el artista Jack Kirby que era un maestro Steve Disco y también entre otros John Romita Sr. esto es un clásico la muerte de Gwen Stacy ¿quién la dibujó? John Romita y que este panel super clasiquísimo cuando ella muere ¿verdad? y lo vimos también recreado en Amazing Spider-Man 2 estamos hablando de momentos icónicos de la historia de Spider-Man que son super importantes y que todos fueron dibujados por John Romita no solamente eso creó un montón de personajes creó The Prowler que fue idea de su hijo John Romita Jr. cuando era un chamaquito y entre él y su hijo lo desarrollaron estos son algunos de los diseños originales de The Prowler de hecho se llamaba Stalker originalmente y The Prowler no es un villano muy famoso de Spider-Man pero lo va a ser porque ¿verdad? aquí está su primera aparición pero lo conocemos mejor por su aparición en las películas de en la película de Into the Spider-Verse y su relación con el personaje de Miles Morales este personaje va a crecer un montón obviamente co-creador también de Mary Jane Watson la la eterna pareja de Peter que ¿verdad? los divorcian y los dejan y los tratan mal como pareja pero siempre terminan juntos el look lo hizo Romita lo hizo Romita y este panel I mean esto es un clásico esta es la primera aparición de ella que él abre la puerta y él le dice esto Face the tiger you just hit the jackpot eso es un clásico y lo han recreado mil veces John Romita senior obviamente la la boda de Spidey la portada la dibujó él también con su creación ¿verdad? Mary Jane no solamente eso diseñó y co-creó muchísimos personajes de Marvel entre ellos Miss Marvel Carol Danvers cuando era Miss Marvel que ahora era Captain Marvel Bullseye parte del diseño original lo trabajó él también The Punisher co-creador de The Punisher John Romita The Green Reaper se llamaba The Reaper o The Green Reaper o The Executioner parece que tenían un par de nombres que estaban tratando The Executioner o The Green Reaper y obviamente aquí está la primera aparición de The Punisher John Romita mi gente ¿y lo dibujó él? lo dibujó él Jackie Stan no estaba escribiendo esto fue Jerry Conway si no me equivoco Jerry Conway y también co-creó y diseñó a uno de los personajes más populares de todo Marvel Wolverine ¿y quién no conoce a Wolverine? así que John Romita es una leyenda no solamente eso y esto me enfoqué más que en Spider-Man y en algunos de los personajes que creo que me pusiste a Kingpin que lo creo también lo mencioné pero no lo puse ya porque en el en el 50 es la primera versión de él en Spider-Man 50 que fue el primero que puse no solamente eso él fue el art director para Marvel Comics por décadas y estaba a cargo de la imagen ¿verdad? visual de todo lo que Marvel publicaba por lo menos la línea de cómics no sé si en las revistas eso porque Marvel tenía un montón de revistas también o cómics revistas tamaño cómics tamaño revista que era quizá otra otra otro departamento pero él era el art director de Marvel por muchos años o sea que la imagen de Marvel y todo lo que pasaba lo que veíamos en los stands pasó por el sedazo de John Romita hay una historia bien jocosa que cuenta Rob Liefeld y Todd McFarlane porque cuando ellos pegaron el art director de Marvel era John Romita y esta portada que está aquí esto es New Mutants 85 esto salió para los 89, 90 maybe ya cuando Rob Liefeld estaba dibujando New Mutants y las primeras portadas que él hizo todas fueron entintadas por McFarlane ellos trabajaron juntos muchas portadas de hecho la primera portada la primera aparición de Cable también la dibujó Slife y McFarlane ¿qué pasa? en esta portada esta cara que está aquí la dibujó John Romita porque ellos entregaron el arte y no le gustó la cara de Odin ese es Odin no le gustó la cara de Odin no pasó verdad no pasó el sedazo de John Romita y él vino la dibujó en un papelito y se la pegó encima de la portada y así se fue para el printer porque ese era el poder que él tenía como director de Marvel esto no esto no está bajo los estándares de la compañía pum yo lo voy a reglar y me imagino que así muchísimas cosas pasaron de hecho mucha gente obviamente en estos días ha estado posteando muchos artistas de cómics han estado posteando sus pésames y todo recordando a John Romita y Eric Larson también posteo una foto de John Romita corrigiendo una página que dibujó Eric Larson que fue la página de la primera historia que se publicó de él en Marvel y muchos han hablado Jim Lee puso un post bien muy emotivo hablando del impacto de John Romita en él como artista porque él era como art director él trabajaba mucho con los artistas exacto pero sabes era un mentor y los encaminaba y les decía mira no aquí estás haciendo esto mal pero según lo que el post de Jim Lee él te destruía pero con caricias me entiendes te decía mira aquí estás mal aquí estás mal pero te hacía sentir que tú querías ok pues quiero mejorar quiero aprender quiero seguir el tipo era super kind super un tremendo artista un tremendo maestro un mentor un impacto brutal en la industria de los cómics 93 años su hijo John Romita Jr. le gusta o no le gusta a todo el mundo tiene un estilo pero es una super estrella del mundo de los cómics y obviamente ese talento lo heredó de su padre el gran John Romita Sr. así que que en paz descanse la semana que viene entonces hablamos de cómics y de otras cosas pero quería dedicarle este espacio a una leyenda del mundo de los cómics así es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!